www.feyyaz.tv Esto demuestra que este paro activo de 36 horas va a ser la de mayor contundencia que se dé en este tiempo en que el neoliberalismo está arrasando con el pueblo argentino y el presidente Macri, en vez de reunirse con los representantes del pueblo argentino, se reúne con los financiistas que se han fugado del país, 56.000 millones de dólares en menos de dos años y medio. Entonces, evidentemente, estamos en una situación donde a los trabajadores y trabajadoras nos dejan solamente esta vía y lo vamos a sostener. Por eso que este paro va a ser contundente y va a abrir nuevas medidas de acción que se habrán de transcurrir en los próximos meses porque no queremos que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se concrete, al contrario, queremos que se modifique para que sea el pueblo argentino el que pueda acordar una perspectiva del plan económico en las antípodas de este que genera Macri, que produce hambre, pobreza, desocupación y nosotros necesitamos un plan económico que promueva trabajo, producción y soberanía nacional. ¡Gracias! 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 Cuando venimos caminando por el Puente del Pueyrredopo, nos venimos caminando por nuestras barriadas, vienen con nosotros los 30.000 compañeros desaparecidos, vienen con nosotros los que lucharon en democracia, los que murieron en democracia por lograr esa patria que soñamos, que seguimos soñando. Compañeras, compañeros, este paro de 36 horas no es un hecho aislado, todos y cada uno y cada uno de los que estamos acá lo sabemos. Nosotros somos los que llevamos adelante un plan de lucha, que sabemos que no empieza y termina en un solo día, que es una larga construcción, una larga resistencia, resistencia que vamos a transformar en ofensiva, resistencia que con esa ofensiva vamos a lograr el triunfo. Compañeras y compañeros, mañana sigue con el paro activo que vamos a realizar y va a seguir en la primera semana de octubre también para decirles que ese presupuesto que quieren aprobar significa más hambre para nuestro pueblo. Quiero agradecer este espacio para poder manifestarles a todos ustedes el apoyo que nos vienen brindando. Después de la feroz represión en la provincia de Buenos Aires por el gobierno provincial, el 21 de agosto, el 22, la plaza San Martín se llenó con 40.000 compañeros bancando al astillero. Y eso hizo que la gobernadora saliera a decir que no iba a haber más despidos, que no iba a haber cierre ni privatización. Pero lo nuestro no queda ahí porque en ningún momento habló de reactivación. Y nuestra lucha es por un astillero reactivado construyendo barcos para la defensa nacional y para la marina mercante, para lo cual fue creado esta empresa estratégica fundamentalmente para nuestro país. Que todos y todas sepamos que este modelo que ha venido, ha venido a destruir a la clase trabajadora, ha venido a destruir al pueblo trabajador. Este modelo lo vamos a frenar entre todos y todos y todas. Los cientos de miles de despidos hacen que hoy volvamos a hablar nuevamente de más del 10% de desocupados. Ocho millones de niños y niñas pobres. Hoy, compas, cada vez hay más gente con hambre. Hambre en un país que tiene la capacidad para alimentar a toda su población y a millones de personas más. Y aquí no solo se trata de Macri. Mientras que el presidente juega al fútbol, su gabinete nos deja sin ciencia, nos deja sin educación, nos deja sin salud. Nos deja sin educación, dejando así a nuestros jóvenes sin futuro. Les quita la salud y les quita la plata para comprarle los medicamentos a nuestros jubilados y nuestras jubiladas. ¡Estamos acá! ¡Cruzamos el puente por la determinación de los padres, de los trabajadores! ¡Felicitaciones, compas! ¡Hay que continuar la pelea en el día de mañana para garantizar que este paro sea activo con piquetes y cortes en todo el país! ¡Los movimientos sociales estamos de nuevo en pie de lucha contra el ajuste de Macri, contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, contra la complicidad de los gobernadores que están siendo parte también de este ajuste que sufrimos!